Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vía malas pasiones De esas preguntas que te haces sin responder, dentro de ti estoy en la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a escoger, muchas cosas buenas y malas eliré bien Que tu futuro se ha formado, se dé decisiones y queremos alegrarte con nuestras canciones Yo creo que te puedo hablar sin Yo quiero que te pueda hablar, tú diversas canciones ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!